Roma, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, ganó el domingo el premio a la mejor película del año de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles. Honor que se suma a la serie de laureles concedidos a la cinta. El drama profundamente personal de Alfonso Cuarón en blanco y negro, un estreno de Netflix, abarrido con muchos de los galardones otorgados en la temporada. Roma, se llevó el león de oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia y la mención máxima del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. Por ahora existe una gran expectativa ante la posibilidad de que Netflix consiga por primera vez una nominación a los premios de la Academia gracias a Roma. La Asociación de Críticos de Los Ángeles, que anunció sus galardones en Twitter, también concedió a Alfonso Cuarón el premio a la mejor cinematografía. Sin embargo, la asociación se alejó de la marcha batiente de Roma, en la categoría de mejor dirección y otorgó el premio respectivo a Debra Granik de Wintersbaum por Live No Trace, un drama sobre un padre y una hija que viven en un bosque. Las organizaciones de críticos A pueden incidir en la contienda de los Oscar, que hasta ahora no ha conseguido aumentar el número de directoras femeninas en competencia, una lástima considerando que hay muchas opciones como Kloé Sao por The Rider y Mariel Heller por Can You Ever For Hive Me, y ante el dominio masculino histórico en esta categoría. En el caso de las nominaciones a los Globos de Oro del jueves pasado solo hubo hombres en la categoría de mejor director por cuarto año consecutivo, un récord que ha generado cada vez más rechazo. En esta nota, Alfonso Cuarón Roma y Alicha Aparicio. ¡Suscríbete al canal!